A quienes nos acompañan en esta noche tan especial, gracias, gracias a todos ustedes porque ustedes son los que hacen grande a nuestra institución y los que hacen que esta noche sea mágica. Gracias a todos ustedes, nuestra institución les desea lo mejor para estas fiestas de sembrinas y empezamos hoy esos festejos, todavía es noviembre pero se vale empezar por anticipado.